Pruzo por la nieve es alta como general de Chile como general Al tibuzar de Galicia uniformado venía uniformado Del norte vienes por mares siendo general de barcos vuelve capitán Allá en el río en la plata se los pedirán que digo se los quitarán En Mendoza la sangre de sus hermanos se vuelve para Chile Formando ríos les digo muy caudaloso Combatiendo con la pluma en suelo oriental escribe en suelo oriental Como nos dijo el poeta va a la imprimir a mortales va a la imprimir a Con Ramírez el caudillo se hace federal luchando se hace federal Buscando está los caminos para regresar a Chile para regresar En Mendoza la sangre de sus hermanos se vuelve para Chile Buscando ríos les digo muy caudaloso A Sahel Зна Phil